Hola, muy buen domingo a todos los que me acompañan, me escuchan, querida audiencia, queridos colegas, gracias por estar conmigo en este, en esta videocolumna que en esta ocasión titularé Contradicciones, no sin antes desearles, por supuesto, que disfruten esta fecha patria, que cenen sabroso, que mañana descansen, que se relajen y que no hagan corajes, eso es bien importante, no hagan corajes, que no les gane la ansiedad, el estrés, el enojo, nada de eso, nosotros no podemos más que disfrutar la vida y hacerlo correcto, y hacerlo correcto no siempre significa que nuestros gobernantes van a hacer lo mismo, y entonces, este abordaje que hago el día de hoy, me lleva a un análisis de lo que la historia política de nuestro país nos ha mostrado, repletos de sexenio tras sexenio, de casos de corrupción política, personajes en busca, personajes en búsqueda de ventajas personales y familiares de su clan, que ya no nos deben de sorprender, ya nos sorprenden, salen y entran del umbral, del umbral ético, perdón, conforme lo requieren, conforme lo requieren ellos, y conforme lo requieren los otros grupos, que pues también se vuelven cómplices, se vuelven, dijéramos que embonan muy bien, imbrincados, y estas contradicciones parecen extrañas, pero no lo son. Entonces, tratamos en el fondo de nuestro corazón, de nuestra esperanza, porque la esperanza es lo que quisiéramos, la ilusión, de encontrar en funcionarios que sabemos que son corruptos a personas honestas, y eso no es, no es posible, y entonces pareciera que muchos grupos, muchos ciudadanos, u otras, u otras, dijéramos, voces políticas, les piden que corrijan sus errores, lo que infligieron al municipio, a su entidad, a su institución, temas que hicieron y que impactaron en la sociedad y que son irreversibles, ¿no? Finalmente, la corrupción nos ha dañado a nosotros. Y entonces, aquí es donde yo digo, bueno, ¿por qué cuando sabemos que son corruptos, nuestra cabeza, nuestro corazón, intenta racionalizar o silenciar, dijéramos que sabedores de ello, para aceptar que nuevamente van a cometer los mismos, no son errores, son actos intencionales. Y que nosotros permanecemos callados porque, por esta ocasión, hay una razón que nosotros consideramos correcta. Y entonces, fíjense, aquí a lo mejor nos ponemos a analizar cómo las personas corruptas, finalmente, y lo he dicho en columnas anteriores, están absolutamente convencidas de que luchan por lo que es verdadero y correcto. Eso, eso piensan ellos, ellas. Y encuentran esta manera de ser vistos, reconocidos, y encuentran aliados, se buscan a sí mismos unos con otros. Luego nos quedamos pensando que, ah, este, ellos los buscaron un grupo a otro. No, se buscan mutuamente porque se conocen, se conocen en sus mañas, saben que no pueden sobrevivir sin ser percibidos como héroes, como ídolos de ciertas circunstancias, y ellos creen que el lado bueno en el que están es acorde a los fines que se requieren. Y aquí, fíjense, quiero apropiar o adaptar un término. Es el concepto de kingkeeping. Es un término inglés que hace referencia a todas las acciones que en algún grupo familiar o en las familias, alguien realiza para mantener esos lazos unidos. Y entonces, el kingkeeper es alguien que cultiva ese sentimiento de solidaridad o conexión familiar. Piensen ustedes quién los reúne para la cena del 15 de septiembre, quién los junta para Navidad, quién está pendiente de todos. Bueno, este término, yo quiero aplicarlo en la política. Siempre hay un kingkeeper que mantiene a la familia unida, a la familia mafiosa, unida a la familia mafiosa libre de cualquier acción legal. Y este término que acompañamos, pues yo creo que aplica muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Pues los mismos intereses. Yo creo que no son los ciudadanos, son los intereses de esos grupos políticos, de esas mafias del poder, que han cometido desde desvíos de millonarios especulados, que hemos denunciado, dicho, que aquí mismo yo he revelado tráfico de influencias, familias que están imbrincadas, cobrando millones, hasta los pequeños actos de corrupción cotidiana, ¿no? ¿Y qué tienen en común estas familias mafiosas? Bueno, no solamente que se protegen entre ellos, sino que se cultivan, se propician, sacan provecho, sacan provecho conforme a sus propios límites, que por supuesto sus límites no son los éticos, sus límites son los que ellos se proponen para obtener lo que buscan, lo que requieren. Y entonces tenemos también que aceptar que su capacidad de discernimiento, autoformulada, pues no les permite ser tan listos como vemos en el ámbito de lo que es la ciudadanía ve. Ellos realmente construyen su propia manera de verse a sí mismos y naturalizar su corrupción. Y entonces estos advenedizos en una ocasión que se requiere están al servicio de quien también está dispuesto a dar todo a costa de todo. Y entonces se vuelven términos, más que términos, se vuelven como sociedades paralelas en las que están alojados cada quien en su mundo, pero cada quien obtiene el beneficio que requiere. Y fíjense, mientras la corrupción tenga padrinos, pues vamos a ver siempre este tipo de personajes. Y entonces todos aquellos que estamos esperando, que ya lo van a agarrar, que qué estamos haciendo, que por qué, que hacemos oraje, hacemos enojos en balde. Estos personajes, todos los que puedan entrar en esto, son utilitarios, son cínicos, cara dura, gachones. Viven sus propios valores y encuentran su propio camuflaje. Y no en los del deber ser, su camuflaje, hoy me conviene estar en este partido, en este lugar, en este municipio, en este grupo, en esta posición. Ellos no piensan, soy un sinvergüenza, soy un narcisista. Se piensan como muy listos, como si todos los demás no tuviéramos la lucidez de verlos. Pero bueno, ese sistema de creencias que ellos validan, pues no solamente son acciones que destruyen la confianza de la sociedad en quienes gobiernan, sino que intentan que interpretemos estas virtudes como un apoyo o una aportación que están haciendo para lograr, pues, metas y objetivos del gobierno o del que se consideren turno. Y esto aplica a municipios, a estados, en todas las facetas. No les importa el repudio que tengan de la sociedad mientras puedan sacar su ventaja propia. Y estos patrones de comportamiento repetidos no los van a modificar. ¿Por qué tenemos que pensar que alguien que lleva 50 años siendo tramposo, de repente va a decir, oye, no, pues sí he hecho mucho mal, voy a devolver todo el dinero que me ha robado? No, 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 ni siquiera hacen el intento de deshacer su pasado, menos asumir su deshonestidad. ¿Saben qué sucede? Que todos callan, callan en su propia lógica de moral, normalizan sus actos de corrupción. Y lo que más les importa, sus peores miedos son perder la riqueza, mala vida que han hecho o ser encarcelados. Y ese coto de privilegios para el bien común de sus dinastías, pues los hace mantenerse unidos. Siempre habrá un king keeper tratando de unirlos. Y entonces, fíjense, uno se pregunta si de veras quisieran hacer las cosas en estas contradicciones que vivimos en el día a día. Yo me pregunto, nadie sea de las instituciones, por supuesto. Nadie ha investigado a quienes desviaron dinero en áreas de comunicación social, por ejemplo, en aras de la reforma educativa, en aras de todo lo que tenía que hacer comunicación y transportes que hemos dicho en diversas auditorias, que por supuesto, bajo la complicidad de los fiscalizadores, quedaron sin nada. Nadie se pregunta cómo viven en Estados Unidos, en lugares como Boston, como Nueva York, con hijos en escuelas. Son caricisísimas. Cómo sobreviven, con qué dinero, quién hace el seguimiento. Bueno, pues por eso estas pandillas entienden todo distinto a lo que nosotros no aceptamos. Y no son piezas con vigencia, son piezas que tienen cierta vigencia, se vuelven a un lado, se van a disfrutar de lo que están, primera clase, comen, viven y demás. Y no solamente se saben intocables, sino que no pueden borrar su historia. Y en el fondo, ¿saben qué? Que yo creo que se enorgullecen de ella. Y se enorgullecen porque pues finalmente pasa nada. Y entonces creo que estas cuestiones son aplicables en distintos y muchos rubros de este país. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente domingo, fiestas patrias y no se olviden, Unidos contra la corrupción del Francia. Que estén muy bien.